hola leo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana leo y de corazón mil gracias a la gente que se está suscribiendo a la gente que me regala su like a la gente que me escriba ya abajo mil gracias y si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias vamos allá leo esta semana que se le viene de bueno sol luna ascendente y venus vamos allá leo estas gracias vamos allá los lirios en el corte el camino vamos allá la montaña la muerte mira los vientos la serpiente y el jinete mira qué bien mira qué bien vamos allá leo empezamos estamos hablando de una energía leo esta semana que quizás que empieces a sentir cierta confusión no es sencillamente a nivel de tu mente como que hay mucho ajetreo hay mucho jaleo en un asunto en un asunto tú sabrás como que sencillamente necesitas equilibrar tus energías necesitas llegar a dominar un poquito tu mente porque esta semana como dado un rato como que va a hacer contigo lo que le da la gana y tampoco es muy sano eso la carta de la muerte estamos hablando de un cambio realmente bueno sencillamente esta energía desde la confusión que he dicho algo que he dicho antes a veces es muy normal pero un ratito es un ratito porque claro después de cambiar tanto de repente como qué es lo que viene ahora qué es lo que va a pasar qué es lo que va a venir y este tipo de cosas cosas que es muy normal pero mientras es un ratito ok pero si te quedas viviendo en una confusión las acciones pueden llegar a tener cierto efecto no muy bueno se está viendo todo en fin leo la muerte estamos hablando de una energía de poder qué significa esto una situación que estuve en tu vida por mucho tiempo y que no era muy buena sencillamente se está yendo una situación que ya no te servía quizás tú la veías con una situación muy estable muy fija en tu vida como realmente todas las cosas iban muy bien porque este pequeño como caminito está muy claro está muy limpio pero realmente como que no eso ya no ya no pintaba en tu vida nada esta semana como que te va a dar la sensación de que ya está se acabó hay que seguir hacia adelante la muerte viene a hablar de cosas buenas que nacen en tu vida pero claro está la necesidad de dejar que muchas cosas que ya no sirven irse ya está adiós se acabó ahora lo siguiente pero este este gran cambio quizás en algunos de vosotros lo estás haciendo a base de algo de una evolución espiritual de unos ejercicios de un no sé de algo estás haciendo algo para que tú eres el que se buscó este este tipo de cambio de cierto modo leo estás cambiando muchísimo ya es hora me parece que ya lo he dicho en tu última lectura como que ya era ahora porque leo no ha sido el más agraciado este año y más con los años de karma con los que vienen y venimos muchos desde hace 7 8 años por lo tanto ya era ahora los vientos como he dicho una energía de confusión que es lo que viene ahora y esto y lo otro claro que tu mente necesita desapegarse un poquito de esta situación que se está yendo la serpiente la serpiente estamos hablando aquí hay dos grupos quizás aquí hay alguien en tu vida o no aunque es alguien a lo mejor que se está yendo que va a hablar un poquito de burradas va a ser un poquito chorradas pero queriendo que no es una situación en plan hay que me he tomado alguna copa y que lo solte no 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 aquí hay alguien que no está planificando está planificando pero este alguien se está yendo de tu vida se está yendo de tu vida porque el jinete al final es el irse es en una situación que se acabó para siempre adiós y otro grupo que te está diciendo como a base de estos de esta confusión que tu mente está con el r que r te está diciendo a base de ello necesitas de tu astucia de tu agilidad para irte de esta situación es que te vas de esta situación de la confusión y todo este tipo de cosas lo que te quedaba después aquí la torre con muchos de vosotros ahora mismo vais a empezar algo por ti solo una situación en la que te vas a aislar a lo mejor o sencillamente necesitas pues reflexionar aquí habla hablando de cambios realmente buenos hablando de hablamos de cambios desde la raíz cambios bastante fuertes y lo que viene después es la carta del ancla este cambio se quedó contigo por mucho tiempo y realmente muchos de vosotros que te veo como haciendo una especie de detox ya sea queriendo sin querer pero la carta del jinete es una acción a tomar cierta verdad va a salir a la luz a base de esas chorradas que se están diciendo pero que tenemos aquí la carta del ancla que está diciendo pues mira ahora mismo viene la estabilidad viene el equilibrio lo estás buscando en ti cosa que está muy bien y que te va a ayudar a vivir en mucha paz muchísima paz unas energías bastante buenas muy fuerte esto así que leo enhorabuena de verdad sencillamente como que te está diciendo que si realmente ahora se están diciendo muchas cosas o se están diciendo o se van a decir no te preocupes que la verdad va a salir a la luz que tenemos aquí la carta de la individualidad la verdad el poder de la palabra y la claridad tú no te preocupes vale por lo tanto esta semana es como un cambio bastante fuerte así que le que leo si es lo que buscas enhorabuena vamos a ver ahora leo en el amor y empezamos por leo en pareja esta semana a ver que se le viene leo sol una ascendente y venus el rey de bastos en el corte por lo tanto tú eres ese señor o esa señora la carta de nueve de copas del revés emperatriz que representa tauro del revés y tres de espadas del revés y el caballero de bastos fíjate que aquí hay alguien mira leo la pareja vamos a decir no sé si eres tú o la pareja pero sí que tenemos aquí que tú estás realmente tú estás súper alineado con el universo con dios como quieras llamarlo tú estás enfocado tú sabes que ciertas cosas están por llegar a tu vida o o sencillamente como que realmente muchas cosas empiezan a mejorar en tu vida ciertas puertas se están abriendo y estás a punto si no lo estás viviendo ya a punto de recibir mucho tipo de bendición oportunidades estás dejando ir tú estás sanando y estás muy bien por lo tanto lo que estás buscando es mirar hacia adelante pero la pareja la tenemos aquí con una espinita clavada la pareja a lo mejor es la que está viviendo esta situación de aislamiento en una especie de recuerdo negativo a lo mejor tú eres yo no sé yo veo que la pareja está un poquito un poquito dañada ya sea por ti o por él o ella tenemos aquí una situación como he dicho una espina que se dijo pero sí que tenemos a la pareja que todavía te ofrece amor así que te regalan mucho amor vamos a seguir el mundo en las de oros y la torre claramente la muerte cuando ésta es a lo mejor esta relación es súper antiguo sencillamente que da la sensación de que habéis hecho muchas cosas juntos habéis vivido muchas cosas juntos es una relación vamos a decir bueno pero que tenemos aquí cuando es la muerte estamos hablando de una situación de ruptura de ruptura y más el el mundo viene a hablar de ciertas liberaciones que viene a hablarnos de ciertas de mucho logro de unos comienzos como que te da la sensación de que en esta relación te has cumplido tu ciclo como que hay que seguir hacia adelante como que esto cambió y hasta que yo tengo que seguir hacia adelante que o sea que ya está ya has aprendido lo que había que aprender en esta relación y has visto todo lo que tenías que ver en esta relación y ahora toca ir al siguiente nivel con un comienzo por lo tanto quizás a lo mejor ya has conocido a alguien aparte porque esta carta también estamos hablando de una conquista exitosa vale quizás que quizás quizás la carta de la carta de oros estamos hablando del comienzo del comienzo de algo el comienzo de algo bueno y duradero que se queda contigo usando tu sabrás porque si que la pareja quizás es la que tiene esta espinita clavado a lo mejor es una lectura espejo así que tenemos aquí una unas pinta clavada puede porque hay alguien aparte vale y la torre obvio estamos hablando de una ruptura en esta relación de una ruptura bastante una ruptura lo que lo que viene a ser y si tu energía eres tú el que estás ofreciendo amor en esta relación a pesar de que una espinita clavada este alguien es el que va a provocar esta esta ruptura sencillamente es el que dice ya está se acabó porque aquí hay alguien aparte que ya inició una etapa antes de esta ruptura o sencillamente esta relación ya está rota desde hace tiempo lo que pasa es que a alguien le quedan ciertas esperanzas vale el caballero de bastos del revés y el ermitaño también del revés mira leo el caballero de bastos del revés es el que aquí es una actitud de abrir la boca y decir mucha mucha cosa es una energía de decirlo todo de soltarlo todo de no guardarse nada una situación que viene a ser a veces un poquito brusca pero porque es como que hay una cosa que liberar aquí es como porque claro es que tenemos mucha energía aquí mucho arcano mayor que viene a ser después de haber vivido mucha cosa de repente me liberé me liberé y en la carta del ermitaño que representa virgo es la liberación es ver la luz es el seguir hacia adelante es el llegar a una un tipo de sanar bastante fuerte vale por lo tanto como que te quedaba por decir muchas cosas antes de irte de esta relación porque por lo que veo está allá y la carta de escorpio estamos aquí estamos hablando leo de que tú estás a menos cuando habla hables esta semana o la que viene no te estoy empujando a que te pelees pero que sencillamente esas cosas es lo que va a ayudarte a liberarte de cierta ilusión en la que te hizo vivir la conciencia tu conciencia tu mente vale qué significa esto pues al mejor a veces lo que uno necesita es hablar lo que necesita es sacar mucha cosa a veces no con el fin de que la pareja o lo da igual las escuche sencillamente para que tú te escuches a ti mismo para que lo asimiles porque puede que tú estés estás viviendo mucho cambio súper fuerte y positivo pero que a lo mejor que no ha llegado a asimilar muchas cosas que nos hizo clic en muchas cosas por lo tanto esta semana como que esta ruptura ya está ya está y mucha liberación vale así que vamos a ver leo que te dicen los angelitos del amor para esta semana leo esta semana por favor en el pareja también pareja esta semana que se le viene te mereces el amor signo de leo y esta carta a mí me recuerda el signo de sagitario por si te dice algo y si no pues no te está diciendo que ya eres alguien amado apreciado y valorado el punto está en que tú asimiles esto y quizás es esto lo que ya vayas así porque a lo mejor te repetía mucho que tú a ti no te va a querer nadie al lugar sin y si no pues sencillamente casi miles que eres alguien querido flirte extiende tu energía para recibir lo mismo o sea tu energía está muy alta así que ábrete para que cierta cosa acorde a tu energía y llegue a ti porque como dijimos hay cierta energía de aislamiento como que necesitas dejar que tu energía salga la otra carta bueno separación te está diciendo como que ya estaba escrita esta separación si no llegaba hoy pues ya mañana y si no de aquí una semana así que bueno leo si es lo que querías enhorabuena y ahora vamos a ir con leo soltero a ver que se le viene el soltero esta semana ah yo soltoro la carta del diablo en el corte que representa capri o la pasión también y 3 de oros del revés el 4 de oros la carta de la justicia del revés y la carta del 7 de bastos también del revés mira aquí tenemos a alguien en tu vida que te está insistiendo quizás para aquí tenemos una energía de alguien que te está insistiendo mucho ya sea alguien de tu ambiente laboral lo que sea tenemos una energía de estar alguien aquí que se te insinua al mejor te insiste no sea alguien que ha llegado así ahora de repente al mejor porque es una energía de tomar acción pero así de golpe tenemos a leo lo que lo único que está ofreciendo ahora mismo lo mejor sencillamente es una amistad a ti no te apetece abrirte porque es el 4 de oros es el estar estable con su situación el que no llega no quiere llegar a soltar algo y es que también una energía de amistad vale con la carta de la justicia del revés amistad con una frialdad que no veas una frialdad aquí que no veas vale porque sencillamente tú tienes tus bloqueos a lo mejor porque sencillamente no quieres no quieres o sencillo es que también la carta del 7 de bastos habla de luchar contra unos bloqueos no muy reales a lo mejor están en tu mente tenemos a otro grupo aquí que hay cierta situación que está estancada con alguien al mejor del signo de libra o no o alguien del elemento de oros que viene a ser de tierra que viene a ser capritauro o virgo o no pero que tenemos una situación aquí de que haya alguien aquí en tu vida como que sencillamente está viviendo muchos bloqueos en su vida hay alguien que está viviendo mucha situación de bloqueos y tú estás ahí como típico amigo típico amiga que realmente siempre está abierto a hablar pero no a más no más vale así que bueno 8 de bastos del revés el 7 de oros y la carta de acuario mira el 8 de bastos del revés estamos hablando esta semana de estar hablando de arreglar o aclarar cierto conflicto a una situación que se dio y se quedó a media así que bueno como que no habéis llegado a hablar de la aclarar de una situación pero esta semana se aclara mensajes comunicaciones y este tipo de cosas pero que hay alguien en tu vida mejor que está derrochando mucho está derrochando muchísimo dinero quizás o algo así la carta de acuario estamos hablando en unas ilusiones en unos un tipo de soñar vale esto para la gente que está que está lidiando con alguien que bueno que tiene bloqueos y el segundo grupo para el primer grupo que tenemos muchas charlas y mucho de esto pero esta persona no va a recibir de ti a lo mejor lo que lo que querría porque tienen muchas ilusiones contigo aquí hay alguien realmente que está soñando muchísimo pero es que leo yo veo que tus ilusiones están en llegar a mejorar tu vida a lo mejor están en llegar a cumplir ciertos deseos y metas pero aquí hay alguien que está recibiendo de ti menos lo que se esperaba vale porque es lo que he dicho a que alguien que te hiciste pero tú no tanto en fin vamos a seguir el rey de oros de copas disculpa del revés el 7 d oros de ahí desde aires del revés y el paje de oros también del revés mira el rey de copas del revés estamos hablando de energía de alguien que no está dejando ver sus emociones es como plan bueno a lo mejor con esto es suficiente y ya yo voy a estar viviendo con esto que me están regalando dando es como que hay alguien a lo mejor que no te acaba de gustar o sencillamente que no te ves en una relación con él o con ella es una amistad y ya pero es alguien realmente no se aporta algo bueno le aporta algo bueno a tu vida pero hasta ahí y ya el 7 de espadas del revés estamos hablando aquí de una energía bastante negativa como de robo vale es que hablamos hablamos de un robo emocional qué significa esto pues a lo mejor este hombre o esta mujer sí que te van a confesar cierta cosa y como que les has ilusionado y todo eso pero es que yo no lo veo como tal no yo veo que aquí hay una conexión bastante fuerte con alguien y si hablamos de este es de este grupo que decíamos aquí que que está viviendo una situación de carmas que es que le van a timar le van a timar válgame dios piedad en fin yo lo que veo es que tu energía este señor es que ahora lo que va a pasar es que en el primer grupo que dijimos que tienes alguien que te insiste este hombre o esta mujer sencillamente van a estar van a jugarte van a estar tocándote las como te conocen van a estar tocándote esa fibra a base de no chantajes por sencillamente manipulaciones emocionales o ya no van a llamarte como antes ya no van a preguntar por ti como antes por lo tanto yo veo que tu energía aquí sí que está subiendo así que está evolucionando ya no sé un 4 y un texto de oro si no es un paje de oro si es una energía de comenzar de hablar de adaptaros de estar haciendo cosas juntos es una energía ya más de estar abierto pero sigue siendo de oros o sea que sigue siendo de oros es como un plan bueno quizás si la situación requiere que avance un poquito más bueno pero amor es nada amor es nada vale porque ahí hay mucha confusión en ti estás cambiando a lo mejor acabas de dejar una relación o sencillamente aún desde la última relación como que ya decías no más gracias pero que hay alguien que realmente te va a insistir mucho hay que hay alguien que realmente le encantas te ve como realmente sus sueños su deseo es el chico la chica con la que siempre habían llegado a soñar y leo pues eso ofreciendo un paje es que es un rey de oros hay disculpa de copas y tú estás ofreciendo un paje de oros o sea una energía bastante lenta bastante más chiquita más chiquitina y gracias vale por lo tanto esta situación se podría llegar a complicar un poquito más adelante pero sí que vais a estar hablando así que yo creo que al final sí que vas a dejarte llevar un poquito porque de tanto hablar al mejor ya que es una amistad como que vas a superar cierta barrera que hay en ti a lo mejor como su aspecto no me gusta su no sé hay algo en este alguien en este chico esta chica que no te acaban de encajar del todo pero al final sí al final sí es que eres su ilusión es que es así le quiero dar otro tipo de lectura pero es que invertida deja que esta situación siga su rumbo natural pero es que no lo estás haciendo es como tú quieres llegar a dominar es como que no fluye es con lo que se te está viniendo es como que no no gracias atracción estás atrayendo a alguien a tu vida para disfrutar contigo de este momento de este cambio es que tú estás viendo mucho cambio de repente llega a este señor o señora y por algo es por algo es también invertida es como tú ya has juzgado esta relación antes de que empiece está diciendo que no hay química lo mejor que no hay mucho amor atracción alguien que no te acaba de llenar del todo pero bueno está bien y que te lo digo yo te digo niños tu vida amorosa estás está siendo afectada por los hijos por los niños a lo mejor eres mamá papá o este señor o señora alguien que no te acaba de encantar y tú con tus bloqueos con tus excusas con tu de todo pero aún así aún así habrá algo en fin leo bueno pues ya me dirás y ahora vamos con leo que viene a preguntar por alguien especial o por su ex vamos allá quiero preguntar por su ex o por alguien en especial esta semana por favor que se de nuevo la carta de acuario el paje de copas del revés el 7 de copas del revés y el mundo también del revés mira leo aquí tenemos una energía de estar equilibrados aquí tenemos un alguien con mucha ilusión yo no sé si eres tú o tu ex aquí tenemos mucha ilusión y realmente como que hay alguien que se quiere liberar de cierto apego emocional que tiene hacia está enamorado perdido yo no sé si tú eres este alguien que está en enamorado o tu ex pero que tener que tenemos también a alguien de aquí de leo que ha conocido a esta persona por las redes sociales vale y ha habido un enamoramiento a lo mejor nunca habías vivido una situación así de repente mucha confusión y por qué y no sé qué pero esta semana viene la liberación de dejar ir esta confusión y todo este tipo de cosas ya sea porque es tu ex no por lo que sea aquí hay alguien que todavía está ilusionado y está allí está ahí por algo vete a saber pero que no es una energía muy tóxica como le quedó a alguien sencillamente es una energía de mucha confusión y esa confusión es lo que hace que este es todo el rato allí requiere liberaciones liberaciones mucha liberación de estas esclavitudes emocionales en este caso vale la carta de capri del revés el 2 de copas y el 5 de copas mira aquí tenemos como he dicho a cierta sanación aquí tenemos leo yo creo que ahora mismo como que yo creo que tú eres el que te estás liberando de este ex o de esta ex de tu ex te estás liberando vale cosa que va a hacer que inicie es a lo mejor una conexión aparte con alguien para un pequeño grupo es el regreso de tu ex o de este alguien que tú conoces pero yo por lo que veo claramente es que te estás liberando te estás libre liberando y esta liberación quizás te vaya a dar un poquito de penita porque porque sencillamente tú como energía un hueco de aliens o sea alguien se está yendo y está dejando un hueco sencillamente eso nada más vale ya viendo ahora es lo que lo que hay que hacer es llenar ese hueco con cosas con cosas buenas como pues que te vayas a divertir a bailar hacer algo que te guste elevar tu energía para que lo que llegue esté igualado con esa energía elevada que si no si te quedas con esta energía del 5 de copas de bajones emocionales lo que va a venir imagínate tenemos aquí mucha pasión que tenemos aquí para el grupo que está comenzando esta semana una relación con alguien aparte súper diferente a ti por cierto súper diferente pero es alguien especial vais a hacer una pareja espectacular súper bonita pero de cierto modo yo lo que veo si sigues llevando en ti cierta penita vale cierta penita pero bueno vale pero eso que te dije caballero de copas 10 espadas y la carta de escorpio otra vez mira leo te liberaste sí y esta semana es como que tu energía todavía de ahí viene la confusión porque tú aún estás viviendo mucho cambio y claro en ese cambio tú ya estás conociendo alguien aparte como que no dejaste que pase mucho tiempo desde la liberación o sencillamente que no acabas de ver de manera clara que ya no le ya no hay nada con ese ex pero sí que queda una especie de recuerdo todavía ocupa un poquito tus energías porque tenemos de que tus emociones hacia este alguien que está llegando a tu vida están en aumento cosa que va a ayudar a que veas de que hay no con mi ex ya no de donde no hay no se puede sacar no se puede sacar vale es verdad es que ya no por lo tanto esto va a ayudar a que leo te liberes también dijimos que era una esclavitud emocional pues ahora toca de unas ilusiones estas ilusiones que quedaban aquí en las que te hizo vivir la conciencia de que pues al mejor de que regrese al mejor de que todavía puedes hacer con él o con ella mucha cosa que te imaginabas con él o con ella de vacaciones yendo al cine bailando alguna música juntos de repente es que te vas a liberar porque llega a tu vida a alguien aparte vale llega a tu vida a alguien aparte que se vaya a quedar o no eso ya es otra cosa pero si es como es lo que querías a lo mejor pues lo que necesitabas porque a veces el universo no te da lo que quieres sino lo que necesitas y necesitabas comparar a lo mejor y se me está haciendo una especie de nudo en la garganta y para nada esto a mí no me aplica para nada por lo tanto leo saca esa penita llora haz lo que tengas que hacer pero libera esa energía libérate de esa esclavitud mental porque es mental y gracias a dios y hasta estás dejando irse ese amor pero te da penita porque a lo mejor dejaste escapar muchas cosas mientras estabais juntos dejaste escapar mucho rato no sé yo creo que porque dejaste escapar muchas cosas de tu vida en relación con este hombre con esta mujer o esperando vale en fin vamos allá que te dice los angelitos de amor abre tu mente porque quizás tu alma gemela tenga un aspecto diferente porque este señor o esta mujer que llegan a tu vida ahora mismo están súper sanados están súper liberados puede que sea tu alma gemela y que realmente que tenga un aspecto diferente porque es lo que he dicho es diferente un aspecto diferente me refiero a que a lo mejor a ti tal te gustan las chicas rubias y de repente esta es una chica castaña o sea que vale flirte o extiende tu energía intenta abrirte intenta moverte mucho hacer ejercicios en casa o bailar o salir o caminar intenta elevar tu energía a lo máximo que puedes hay que vigilar mucho ese punto leo vamos allá y creo que esa es la situación en la que al mejor estabas estancado al mejor es la que viene desde hace mucho tiempo invertida libera tu ex dice que ya ha llegado la hora de liberar de aclarar tu energía porque es lo que digo aquí hay alguien que está con 2 conexiones de alguien que está llegando y de su ex invertida te ha quedado te está diciendo quiere te a ti primero amate a ti primero leo deja ya de derrochar tu energía con alguien por en nada o sea ya sea en alguien en algo tu energía para ti quererte apreciar te valorar te mimarte hacer esas cosas que mejor hace tiempo que no haces aunque sea un rato con dejar tu pie en remojo tus monos en una especie de masaje una bañera cocinar no sé hacer algo escuchar es esa música que antes te hacía mucha gracia y que hace mucho que ya no escucha la o no se hace lo que te dé la gana aquí pero tienes que elevar tu energía para limpiarla porque por mucha negatividad que estés viviendo hay que apretarla con lo bueno y así poco a poco empiezas a barrer eso leo esto ha sido tu lectura esta semana si te gustó te invito a que le des a like si no te has suscrito aún yo te invito a que lo hagas mil gracias y hasta la siguiente lectura chao leo y